Hoy lunes comenzó el programa a la muni en tu barrio con obras y servicios para el beneficio de los vecinos. Esta actividad inicia en los barrios Gauchito Gil, Juan Esteban Martínez, Termas y San Ramón Sur. Bueno, es un día de alegría para todo el equipo municipal como también para los vecinos, en donde arranca este programa, ya conocido por todos como la muni en tu barrio, que es un programa integral en donde tratamos de hacer todas las mejoras posibles que están dentro de nuestro alcance, ya sea mejoramiento de calles, iluminación, limpieza integral, descacharrizado. Y bueno, también tomando contacto con los vecinos, en donde nos comentan cuál son las situaciones y en qué cosas podemos mejorar o qué cosas nos faltan. Entonces, solamente esa información se logra teniendo contacto con ellos y bueno, que a partir de ahora es una de las exigencias hacia el gabinete de empezar a tomar contacto, a recorrer nuestras ciudades y no tener tantos funcionarios de oficina, ¿no? Que es algo que a mí no me gusta y bueno, hoy estamos comenzando con esto y bueno, vamos a recorrer toda la ciudad, comenzando el barrio Termas, después Juan Esteban Martínez, barrio Gauchito Gil y el barrio San Ramón Sur. Esto es lo que nos propusimos en esta semana y después en horario como de reloj vamos a continuar con los distintos barrios. Tiene fecha de comienzo este programa, pero no de terminación. Dentro de este despliegue de personal y maquinaria seguramente ya en el primer día ha encontrado algunas falencias en los barrios, ¿cuáles han sido las que les preocupa que tuvo la oportunidad de verlas? No, el reclamo en general de todo es el mismo y algunos con responsabilidades compartidas. El tema de los residuos, por ejemplo, que muchos no reclaman, pero también tenemos que seguir insistiendo y por eso es importante la colaboración y el acompañamiento de los medios de comunicación y algo más lo de ustedes, que cuando acatamos todas las normas que nos proponemos, días y horarios, de poder sacar nuestros residuos para que pase luego el recolector, si sacamos a cualquier horario y a cualquier día y es muy difícil poder mantener limpios los barrios. Acá lo que está faltando es un compromiso de convivencia entre vecinos, entre ciudadanos, para poder tener el barrio como todos queremos. Una vez que pase la muna en tu barrio, en estos cuatro barrios, es como ya dejamos en cada vecino el mantenimiento hasta la próxima vuelta. El problema vamos a encontrar siempre de calle, que hay que pasar las máquinas, hay calles que necesitan ripio, pero también es cierto que toda esta sequía era imposible pasar la cuchilla en las calles por lo seco que estaba el terreno y es más, nos provocaba daños y gastos que decidimos esperar que vengan las lluvias como estamos teniendo en estas semanas que pasaron, que eso también nos posibilita, nos facilita muchísimo el trabajo. Y bueno, el tema de iluminación, estamos dentro del programa de iluminación de toda la ciudad y bueno, la verdad que estamos llevando adelante todos los reclamos, los servicios, los servicios que tiene que ser una obligación desde el municipio. Intendente, ya en otro orden de cosas, aprovechando para hablar de distintas zonas de la ciudad, justamente preguntarle, nos encontramos muy cerca, sobre el parque acuático termal, ¿continúan los trabajos en el predio? Sí, continúan los trabajos y cada vez que avanzamos siempre hay algo que encontramos inesperado, eso nos retrasa un poquito, pero ya estamos pasando lo más grueso, así que ya estamos aproximándonos a poner una fecha de inauguración, que bueno, van a ser ustedes invitados y se les va a avisar para la difusión, pero estamos contentos en poder recuperar cuanto antes nuestro parque termal, que beneficia tanto a casereños como también a quienes nos visitan y sobre todo para aquellas instituciones que trabajan en materia de rehabilitación. En el plano social, una firma de un convenio muy importante el último fin de semana, donde, por supuesto, estamos hablando del teatro, ¿no? Nos gustaría que nos brinde un panorama respecto a esto, que se viene para que ya es una realidad, ¿no? Para Montecaseros. Bueno, fuimos elegidos como sede del Encuentro Provincial de Teatro, en donde vamos a recibir el elenco de todas las provincias, es una competencia, aquel que se consagre ganador va a representar a la provincia de Corrientes en el nacional, así que muy agradecido al Instituto Nacional de Teatro, como también a nuestro delegado Jorge Frete de la provincia de Corrientes, bueno, que han confiado en Montecaseros que después de ocho años se descentraliza este encuentro, hace ocho años que se venía realizando solamente en la ciudad de Capital, y, bueno, en esta edición vamos a tenerlos todos en Montecaseros, así que del 21 de abril al 24 de abril va a haber actividades que no son muy frecuentes, en donde los casereños podrán disfrutar de aquellos que les gusten las obras de teatro, de poder presenciar en las salas que vamos a poner en condiciones, y obviamente que de entrada gratuita. Doctor Darío Minio, médico especialista en ortopedia y traumatología, incorpora equipamiento de última generación para cirugías atroscópicas, cirugías por fracturas, cirugías reconstructivas de ligamentos y tendones, tratamiento de artrosis con plasma rico en plaquetas y ácido hialurónico, entre otros. Atienden el sanatorio Corrientes y Montecaseros. Doctor Darío Minio